¡Echale, Dul! Nadie puede pisotear tu libertad Grita fuerte por si te quieren callar Nada puede detenerte si tú tienes fe No te quedes con tu nombre escrito en la pared En la pared Si censuran tus ideas de invalor No te rindas nunca, siempre alza la voz Lucha fuerte y sin medida no dejes de creer No te quedes con tu nombre escrito en la pared En la pared No pares, no pares, no pares, nunca de soñar No pares, no pares, no pares, nunca de soñar No pares, 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 no pares Y de tu vida No construyas muros En tu corazón Lo que hagas siempre Hazlo por amor Pon las alas Contra el viento No hay nada que perder No te quedes Con tu nombre Escrito en la pared No No pares No pares No pares Nunca de soñar No pares No pares No pares Nunca de soñar No Vengas un miedo a volar Y de tu vida No pares No pares No pares Nunca de soñar No pares No pares No pares No pares Nunca de soñar No pares Y de tu vida No pares No pares Gracias.